Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing y vamos con el vídeo. Bueno, aquí está la caja, es unas velas que he pedido a la cuenta de Etsy, velas 15, os lo dejaré, no sé si por aquí por la pantalla o en la cajita de descripción, la página Etsy seguro, os la dejo en la cajita de descripción y os dejaré también su Instagram. A ver, vamos a ver, vienen genial así envueltas, a ver, así con este corazoncito y bueno trae esta etiqueta, dice gracias por confiar en nosotros, vela 100% vegana, hecha a base de cera de soja sin aditivos ni colorantes. Además durará al doble que las velas utilizadas normalmente de parafina y a diferencia de estas no contamina mientras se quema. La instrucción es de uso, para evitar el efecto túnel, enciéndela ver al menos 30 minutos hasta que se haya quemado toda la superficie. Le corta un poco la mecha antes de cada uso, os coge un bolibro, tu bebida favorita y disfrútala. Mira, justo está aquí, pero bueno os lo pondré no obstante en la cajita en la descripción y bueno está aquí también el otro lo mismo y vamos a abrirlo. La verdad es que da pena hasta abrirlo, con lo bien envueltas que viene. Por dentro vienen así, súper genial. Y vamos a abrir, os las voy a enseñar. A ver, que no se caiga nada. Y bueno, por una parte tenemos la tierra media. Que dice que sirva recién cortada y frutos del bosque. Sí, huele muchísimo como si fuera bosque, a madera, a hierba. Y viene así por dentro. Y es de la tierra media del señor de los anillos. Y vamos con la otra. A ver. Si soy, que ya sabéis que yo esto de los paquetes no lo llevo bien. A ver. Aquí está la otra. Bueno, súper bien envuelto en esto. Y luego aquí. Esta es una que me dicen muchas gracias. Vela solo en casa. Ideal para estas navidades. Que es de turrón y galletas recién hechas. Huele muchísimo a turrón y galleta. No se lo voy a decir. Me huele más quizás a galleta. Viene así. Y es tan genial. Y bueno, lo dicho, os dejaré todos los enlaces aquí en la cajita de descripción. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!